A nivel provincial vamos a estar parando 72 horas a partir de mañana, va a ser martes, miércoles y jueves. Va a ser un paro activo, vamos a estar realizando diferentes acciones en el distrito y concentrándonos también en La Plata. La verdad es que llegamos a esta situación porque nuevamente fuimos a una reunión, a la octava reunión con propuesta. Ya llevamos más de 17, 18 reuniones, pero 8 han sido las que hemos tenido propuestas. 9 meses de conflicto y no tenemos todavía una respuesta por parte de la gobernadora Vidal, que bueno, que el último ofrecimiento que nos hizo ha sido un 19, y algo de por ciento, más 210 pesos que planteaban como sumas en carácter de material didáctico, lo cual para ellos estiman un 20%. Pero bueno, es una propuesta que fue insuficiente, la cual ha sido rechazada y vamos a llevar adelante las medidas que teníamos votadas previo al decreto de la conciliación obligatoria. Bien, Hugo, el panorama no parece mejorar. Ya estamos pasado mitad de año y no hay una respuesta positiva. No, no tenemos respuesta porque realmente hay una postura por parte de la gobernación de no reconocer que la inflación es mucho más de lo que se está planteando o lo que se expresa en las propuestas que nos están haciendo. Hoy sabemos que nosotros necesitábamos entre un 25 y un 30% y una cláusula gatillo, que era lo que estábamos pidiendo, como para poder analizar con el conjunto de la docencia y ver si realmente podíamos responder a esa oferta a la necesidad que tenemos. Pero bueno, lamentablemente esto no es así. Hay una postura, reitero, muy dura por parte de la gobernación, de no entender que nosotros todavía estamos viviendo con un salario del 2017. Entonces vamos a recordar los días de paro que se van a efectuar a partir de mañana. A partir de mañana va a ser martes, miércoles y jueves. También permítanme plantear otra situación que se dio en el marco de la reunión que tuvimos el día jueves. Luego de que si nos hiciera la propuesta salarial que fue rechazada, estuvimos más de tres horas discutiendo con los representantes del gobierno para que abrieran dos comisiones técnicas, una de infraestructura y otra de condiciones de trabajo. Algo que realmente el gobierno tendría que habernos convocado automáticamente después de lo que sucedió, desgraciadamente, en el Moreno y toda la situación que estamos atravesando en la provincia de Buenos Aires. La semana pasada hubo entre 6 y 7 distritos del conurbano, había 700 escuelas que estaban cerradas por problemas de infraestructura. En el caso de uno de los distritos, el General Rodríguez, el 50% de las escuelas habían suspendido las clases por problemas de infraestructura. Así que es lamentable la situación que estamos atravesando y necesitamos que realmente se entienda que cuando nosotros decimos que esto no es una pelea salarial solamente, sino que tiene que ver con el sostenimiento de la educación pública. Hay una realidad que la gobernadora no puede negar y tiene que dar respuesta no solamente al trabajador y trabajadoras de la educación, sino a toda la comunidad educativa de la provincia de Buenos Aires. Bien, también con respecto a lo que estás mencionando, hace poco en la escuela Granja un calefactor con problemas. Sí, varias situaciones que se han dado en el distrito con diferentes matices. La verdad que hay una situación de emergencia, de crisis hoy en infraestructura en la provincia. Nosotros venimos hace tiempo reclamando, no solamente a esta gestión, sino a las gestiones anteriores también. Hemos venido reclamando un plan estratégico. Hoy estamos pidiendo que realmente se abran los espacios de debate, que se convoque a los intendentes, que se convoque a toda la comunidad educativa a ver cómo resolvemos esta situación en función de los fondos que tenemos. La realidad que estamos atravesando en Tandil, y esto es general en toda la provincia, es que la provincia se ha retirado de la responsabilidad que tiene mantener los edificios. No pone fondos para infraestructura. Hoy estamos dependiendo nada más que de los fondos que llegan al municipio. En el caso de Tandil, con una discusión de hace muchos años, también desde que se generó el Fondo de Financiamiento Educativo, para que el municipio convoque a una comisión más amplia para poder discutir y analizar bien la situación y cómo elaboramos estratégicamente un plan. Así que esto lo trasladamos tanto a nivel provincial como a nivel local. Queremos ser convocados y es lo que estamos pidiendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!